Vuela mariposa linda Llega sincera a decirme que me amas De igual forma este enamorado Que suspira y sueña tenerte a su lado A toda hora vive ilusionado De unos ojos lindos que lo han cautivado Que no me canso de compararlo con el verde marino Al final del ocaso Y así entregarte el alma Y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y allí jurarte amor eterno con mi guitarra Bajo la luna de testigo el cielo Sin pensar en más nada Y así entregarte el alma Y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Oh, 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 oh Oh, oh, ah, oh Oh, 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 oh Llega tú con tus colores, quédate en mi corazón Llega imponente a demostrarme tanto amor Ven a marcarme con tus besos la razón De igual forma yo quiero marcarte y vivir contigo Para siempre amarte a cada hora, siempre iré a mirarte Esos ojos lindos que mi Dios los guarde Que no me canso de compararlos con el verde marino Al final del ocaso Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y allí jurarte amor eterno con mi guitarra Bajo la luna de testigo el cielo sin pensar en más nada Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana Y así entregarte el alma y dejarte todo lo que mi alma guarda Un lindo tesoro de flores rosadas Dejar girasoles bajo tu ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!